La raza era muy coqueta La muchacha se bañaba, muy cerquita de la pila Y mis ojos pisboneaban, deleyando la pupila Y mis ojos pisboneaban, deleyando la pupila Y hoy que de rancho se vino, usa la blusa muy corta Usa la gol detallada, y se le dieron las popas Me gusta, me gusta que me la des Rosa, dame la sandía, me gusta, me gusta que me la des Ya sea de noche o de día Rosa vivía en el rancho, y no me soltaba nada Yo me cruzaba de brazos, y mucho más la deseaba Yo me cruzaba de brazos, y mucho más la deseaba Cuando lavaba en el río, quise besarle la boca Y la muy ladina dijo, tus besos no me provocan Y la muy ladina dijo, tus besos no me provocan Y hoy que de rancho se vino, usa la blusa muy corta Usa la gol detallada, y se le dieron las popas Me gusta, me gusta que me la des Rosa, dame la sandía, me gusta, me gusta que me la des Ya sea de noche o de día Me gusta, me gusta que me la des Me gusta, me gusta que me la des Rosa, dame la sandía, me gusta, me gusta que me la des Ya sea de noche o de día Me gusta, me gusta que me la des Rosa, dame la sandía, me gusta, me gusta que me la des Ya sea de noche o de día Gracias por ver el video.